Vamos a darle a personalizar esta plantilla Por cierto, deciros también que yo estoy probando la versión gratuita, ¿vale? O sea, la versión gratis de Canva La de pago, pues nos ofrecerán muchas más cosas Pero bueno, en principio esta es la gratis Y vamos a estar viendo que podemos estar diseñando y demás, ¿vale? Tenemos estilos también, plantillas de estas, de música, pianos Instrumentos, logos de música En principio, a ver Vamos a ver qué hay por aquí Vale, es esto de aquí A ver, crónicas, esto lo vamos a cambiar, ¿vale? Mirad, vamos a utilizar esto, pero le vamos a poner, no sé, laptop, ¿vale? Ah, no, no se ha escrito aquí, a ver Laptop, ahí está Ah, vale, el texto también lo podemos, bueno, se lo podemos cambiar Lo vamos a poner en texto aquí, ¿vale? Y vamos a utilizar A ver El texto lo tenemos por aquí Mirad, este de aquí está chulo, ¿vale? Este lo vamos a cambiar Y lo que habíamos dicho antes Laptop Incluso le vamos a poner Como tenía así el gesto así, ¿vale? Esto por aquí Esto lo podemos ampliar, ¿vale? Lo tenemos aquí puesto Y... Ah, vale Para seleccionarlo hacia arriba, ¿vale? Le vamos a dar clic aquí Y ahora ya, ahora sí que nos dejará moverlo, ¿vale? Y lo vamos a subir más o menos Pues por esta parte, ¿vale? Aquí podemos ponerle Le vamos a modificar, por ejemplo O sea, top 10 portátiles, ¿vale? Ya está Vale Esto lo bajamos un poquito por aquí Este corazón Lo vamos a... Esto y le vamos a poner Lo que habíamos visto antes, ¿vale? O sea, estos... Mirad, este de aquí, ¿vale? Ahí está Muy bien Luego la imagen esta También la podemos ampliar O reducir Como queramos, ¿vale? Más o menos así A ver, aquí hay también efectos de chocolate y tal Pero esto sería más centrado Supongo en tema de comida y demás No es el caso, ¿vale? De hecho, en nuestro caso es tecnología, ¿vale? Así que, bueno, como son tecnologías Vamos a cambiarle cosas por aquí, ¿vale? Podemos incluso ponerle... A ver Esto lo estamos viendo por aquí Mira, si le voy a poner esto Y se lo vamos a poner por aquí Más o menos Incluso... Aquí mismo, sí Luego también tendríamos estas de aquí Las que tienen una corona son las Pro, ¿vale? Que es lo que os había comentado antes Que no es la versión que estoy yo utilizando, ¿vale? Es decir, que esta no la podríamos utilizar A no ser que tuviéramos la versión Pro Vale, pues tenemos también... Bueno, este corazón Vamos a reducir un poquito Ahí está Vale El tema del fondo Este también se le puede cambiar el color De hecho, lo vamos a cambiar el color, ¿vale? Podemos ponerle un color así O un azul Estos también quedan bastante bien, la verdad Estos tonos así Vale, le vamos a poner este A ver ¿Qué más hay por aquí? Bueno, es que hay bastantes de estos, ¿eh? Le vamos a colocar Este de aquí Sí Esto por aquí Ahí lo tendríamos Y bueno También, bueno También se puede dibujar, ¿no? O sea, le podemos poner cositas por aquí Por ejemplo Vamos a poner esto No sé Hacer Cositas así Bueno, sí A ver Si no nos convence mucho Le podemos dar aquí arriba, ¿vale? Deshacer O con control C, ¿vale? Pero Es que nada No me había convencido eso mucho Ponerle también esto así No, tampoco Creo que A ver, ¿así? Sí Esto sí Vale, pues Esto por aquí Luego tendríamos No sé si añadirle algún GIF más No, creo que ya estaría Subido está el texto Proyectos, aplicaciones Vale Sí Yo creo que A ver La miniatura sí Es que A ver No me ha convencido esa flecha Y la quitamos, ¿vale? Simplemente era para Para probarlo del tema del dibujo Bueno, a ver O espérate O podemos Cambiándole el color Vale Se me acaba de ocurrir algo Y es que le podemos hacer aquí El borde así Eso más o menos Ahí está Vale Ahí estaría Esto se lo podemos poner así Ahí está ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Y si no nos gusta Pues nada Le quitamos esto Y ya está Bueno, pues Lo dicho Tendríamos aquí Nuestro Nuestra miniatura, ¿vale? Para por ejemplo Un vídeo de YouTube Si queréis Ponerle miniaturas Pues podéis crearla, ¿vale? Y personalizarla A vuestro gusto Luego Por otra parte Ya hemos visto Pues también Que habían Diferentes diseños ¿Vale? O sea Estaría también Presentaciones Si queréis hacer Alguna presentación Pues Cambiá también Os puede facilitar El tema De De las presentaciones Y demás Proyectos científicos Por ejemplo También, ¿vale? Aquí lo tendríais ¿Vale? Y Y hacer como Diapositivas Y todo eso Una presentación ¿Veis? Por ejemplo Mirad Esta sería la primera página La segunda Le podéis añadir esto Conceptos Elementos Y tal Esto se lo podéis modificar ¿Vale? También Luego creáis otra Y así Hacéis como una presentación ¿Vale? Pues para la universidad O para lo que lo necesitéis Luego tendríamos Esta página aquí Vamos arrastrando Estas cosas ¿Vale? Y ya por último Pues el último Sería este ¿Vale? Página 1 2 3 Y así ¿Vale? También Con el cursor Podéis ir cambiándolo ¿Vale? O sea Aquí está Vale Pues que más cosas También podríamos ir A la página de inicio ¿Vale? Y bueno Vídeos también Se pueden editar Pues por ejemplo Vamos a editar No sé De repente Este vídeo ¿Vale? De verano Mira Ya estamos muy cerquita Del verano O sea que vamos A ponerle esto Ahí está ¿Vale? Le damos a reproducir ¿Vale? Porque este es un vídeo 35 ideas No lo vamos a llamar Como en el canal Oye Pues esta letra Me gusta ¿Eh? Esta letra Se ve muy bien ¿Eh? Vale Bueno pues vamos A darle a reproducir El vídeo ¿Vale? ¿Ves? Ahí estaría ahí Lo que hemos creado 5 segundos Más o menos De vídeo ¿Vale? Y bueno Pues ahí está Y le podemos modificar Pues todo esto Incluso le podemos añadir Como hemos visto Texto de este Si queréis ¿Vale? Yo que sé Por ejemplo esto ¿No? O sea Ah vale Estas Vale No nos dejan Vale Esto era lo que os había comentado ¿Vale? Vamos a cerrar esto Bueno pero antes deciros Que esto es una prueba gratis Durante 30 días ¿Vale? Pero eso como una versión pro ¿Vale? No es el caso No la voy a contratar O sea que Y son todos estos Que aparecen La corona Esta de aquí ¿Vale? Pues esos son los que Serían en principio De De la versión pro Vale Pues vamos a ponerle Este por ejemplo Este sí que es gratis ¿Vale? Lo colocamos por aquí Ahí está Y ahora pues marcas También le podemos poner Emojis de estos ¿Vale? Vamos a ponerle este por aquí A ver Uy Se ha puesto por aquí ¿Vale? Eso es Ahí más o menos Vale Y un sitio Esto es un sitio web Bueno Da igual Vale pues Vamos a reproducirlo de nuevo ¿Vale? Así se vería Y vamos a pasar a otra cosa ¿Vale? Es que hay mucho por ver ¿Vale? Quiero demostrarlo más cosas También tenemos para Plantillas para sitios web Por ejemplo ¿Vale? Son estas de aquí Que en principio Pues bueno Vamos a probar esta de aquí Un portafolio Vale Ana Martín Diseñadora gráfica ¿Vale? Esta sería la primera página ¿Vale? Luego tendríamos esta otra En la tercera Cuarta Quinta Sí O sea Tiene bastantes Bueno sí Sería pues eso Como una página web ¿Vale? Le podemos cambiar las imágenes también Sí Le podemos añadir cosas de textos Y tal Por aquí también ¿Vale? O sea Por ejemplo Vamos a añadirle esta de aquí ¿Vale? Vale Este por aquí También se le pueden añadir emojis de estos Que os habíamos enseñado hace un momento ¿Vale? No sé De repente Se me ocurre Pues No ve Estos son utilizados recientemente Quiero Quiero nuevos A ver Son estos ¿No? O sea Pedatinas de estas Vale ¿Vale? Le ponemos aquí La estrella está aquí mismo Y no sé Cositas de estas También se le pueden añadir ¿Vale? Incluso imágenes de estas Todo lo que queráis O sea Ir probando Ir Testeando Con estas cosas Porque ya os digo O sea Sí que los primeros bocetos Y tal Serán un poco locos Pero En principio Es eso Ir probando Y demás ¿Vale?